EULALIA Eulalia es como un río púrpura, nacarado cielo de agua, lleno de soles incrustados. Eulalia es un pájaro que trina, besando la miel de los durazneros. Es camino de pueblo, buscando descanso en la montaña. Eulalia es una orquídea en tierra fértil y azulina. Ella canta al son de la música del tiempo y calla para ver los paisajes serranos. Eulalia tiene una voz alegre que despierta los manzanos, gira en torno al eco que dejó la ausencia de otras voces. Es lluvia oliendo jazmines en una casa amada con un aljibe enfrentando al tiempo y al olvido. Ella sabe del amor más que las caléndulas mirando al sol, porque su paso fervoroso fue tras canciones patrias y su espera se hizo esperanza en dos niñas que viven por su vida.